del estado de Oaxaca, y pues vengo con mi Claudita, la traigo desde México. Bueno, yo quiero mandar un mensaje, estuvo muy bonita su discurso y todos los líderes que se reunieron aquí. Más que nada, nosotros queremos expresar que nosotras, es tiempo de mujeres, y nosotras las mujeres también mexicanas radicadas en el exterior, estamos listas para acompañar a la doctora Claudia y queremos votar y ser votadas, que se nos dé la oportunidad en este partido, ya que tenemos una trayectoria grande de líderes, y como dicen, buscan personas que tengan una trayectoria limpia, que no vengan de la política, para ocupar cargos públicos en nuestras comunidades de origen. Arriba Oaxaca, muchas gracias. Mi querido Toño, vamos a despedir por el momento la transmisión para poder trasladarnos. Les digo que no traemos ni carrito, ni carrote, ni carrín, que tenemos que agarrar un Uber para trasladarnos. Me dicen que ya hay cola, hay fila para entrar al millón dólar y eso que no se han abierto las puertas. Ya lo pedí, llegan siete minutos. Ah, pues ya nos vamos a ir con Luis Lim, ahorita ya, nos vamos contigo, ¿eh? Nos van a dar ray, para que vean, nos van a dar ray. Y bueno, mi querido Toño, es emocionante también ver cuántas personas se acercan y nos dicen que ven Sin Censura. Sí, es muy emocionante la gente que quiere, más que tomarse la foto, platicar con nosotros, hacernos propuestas, decirles que los micrófonos de Sin Censura están abiertos como están abiertos para usted que nos ve, que nos escucha. Por favor, mire, no sé si tenga por ahí, Mario, el teléfono de La Voz del Pueblo. Mándenos sus videos, mándenlos los que usted necesite ahí a los teléfonos de La Voz del Pueblo. Pero los va a recibir Cecilia, y los podemos subir a este teléfono. A ver, y si no lo tiene Mario, que me mande Cecil el número. Mire, yo me lo sé, porque todos los días lo doy, pero ok. Y le digo, estamos ya muy, muy cercanos a esta transmisión. Como bien le menciona Vicente Serrano, pues estamos del Tingo al Tango. Corriendo de aquí para allá. Eso es lo interesante, tenemos también que cargar las pilas, aquí tenemos pilas, no se preocupe. Eran los únicos, si acaso ya escasamente algunos, pero eran los únicos transmitiendo. A ver, ven, 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 ven.